El convenio es un convenio de entrenamiento para nuestros bici policías, para todos aquellos que realizan tareas en la calle desde la policía, poder hacer el uso de las instalaciones municipales, la pileta, el natatorio municipal, el gimnasio municipal, los médicos, los fisioterapeutas, los que hacen los servicios profesionales. Así que todo el personal policial que quiera asistir y poder trabajar, van a poder hacerlo en las instalaciones municipales, prepararse, hacer consultas con los profesionales universitarios que tienen ahí, con los profesores de educación física, en el entrenamiento y bueno, gracias al intendente, al secretario José Luis Sánchez por habernos prestado las instalaciones y por trabajar en conjunto que creo que van a ser muy útiles para la fuerza policial y para todo el servicio ciudadano de seguridad en la capital. Somos mucho más eficientes si trabajamos juntos, somos mucho más servidores públicos si tenemos esa clara concepción. Así que lo que estamos logrando no es poca cosa, nunca en la historia de este municipio se han firmado y se han concretado tantos vínculos directos para hacer campañas en la seguridad vial, en la seguridad ciudadana, en esto que es para nosotros también de alguna manera devolver tantas atenciones, lo hacemos por lo menos este intendente con un placer enorme. Este granito de arena que hace hoy el municipio, este esfuerzo con mis secretarios que siempre también están atentos y directamente compenetrados a lo que hay que hacer, me dedico a firmar con todo placer con mi amigo Ekel. Para nosotros es un gusto poner a disposición el natatorio municipal para la capacitación y preparación física de nuestro policía, de nuestro vice policía para que realmente tengan la adecuada actividad física para realmente resguardar con eficiencia la seguridad de nuestros vecinos, de nuestra comunidad. Es decir, hay una política de prevención y de promover la seguridad en la gente. Así que para nosotros la inauguración de más policías, la inauguración de más destacamentos policiales nos dan la seguridad de que estamos trabajando.